Lo decía hace algunos minutos el doctor Frolic respecto a la crisis política que se desató tras el resultado del aspaso. Vamos a hablar con Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional, obviamente hombre de Tandil. Alejandro, Rodolfo y Claudio te saludan aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Buen día, Rodolfo y Claudio. Muchas gracias por la posibilidad de dialogar esta mañana. Gracias. Vos que estás en el meollo de la cuestión y obviamente con información privilegiada seguramente, ¿qué está pasando? ¿Qué lectura haces de lo que está ocurriendo con estas 11 renuncias que tuvo Alberto Fernández en el día de ayer? Nosotros desde el Interbloque Federal estamos siguiendo con mucho detalle y profunda preocupación esta situación. Por lo pronto aquí parece haber una confrontación interna en la coalición de gobierno y el origen de esa confrontación parecen ser interpretaciones diferentes acerca de las causas que llevaron a este gobierno a la derrota electoral tan pronunciada del domingo pasado. Y en consecuencia hay también diferencias sobre qué hacer después de la derrota. Ustedes han visto, hay un sector que cree que el origen de la derrota son los errores que ha cometido el presidente Alberto Fernández, la falta de resultados de muchas de sus políticas o el flojo desempeño de muchas áreas de gobierno, esa frase que ustedes conocen como funcionarios que no funcionan, que se ha venido advirtiendo desde hace bastante tiempo. En consecuencia proponen renuncias de actuales ministros y proponen cambios de política. Ahora, hay otro sector de la coalición, si ustedes quieren encabezado por el propio presidente de la nación, que cree que gran parte de la sociedad está poniendo un freno a la idea del kirchnerismo, que está agotada la noción del kirchnerismo, y que no quieren prácticamente ser identificados como kirchneristas o asociados a Cristina Kirchner. El problema que tienen es que ellos llegaron al gobierno porque los puso Cristina al candidato. Y el kirchnerismo además tiene la mayor cantidad de diputados, por ejemplo, del Frente de Todos. Entonces, hay una profunda irresponsabilidad de ambos sectores que expresando diferencias que se dan en cualquier gobierno del mundo siempre, siempre diferencias al interior de cualquier gobierno, expresando esas diferencias, lo que hacen es usar el debate público para exponer un conflicto, han usado a los medios de comunicación para propagandizar renuncias. Cuando en realidad este tipo de discusiones, que reitero, son propias de cualquier gobierno, incluso les diría, en cualquier organización compleja de gran escala se dan este tipo de conflictos. Simplemente que lo que hay que hacer es darlo puertas adentro con la vehemencia que quieran ponerle, respetando la institucionalidad y además teniendo el sentido y la sensibilidad de no ponerle una angustia más a la sociedad argentina, especialmente a la clase media trabajadora, a los más humildes que están pasando por una situación muy delicada en el último tiempo. Esto ha desembocado en la principal controversia y que es que el presidente quiere ponerle límites a la influencia de la vicepresidenta. Y a su vez la vicepresidenta se siente con derecho a imponerle determinados condicionamientos al presidente. Ahora, hemos visto algunos espectáculos que son inéditos. Por ejemplo, ustedes mencionaban recién la presentación de 11 renuncias al presidente, que si uno mira bien y lee, no se presenta la renuncia, sino que el texto dice que pone a disposición del presidente la renuncia. Eso es una redundancia, porque el presidente siempre tiene a disposición la renuncia de cualquier funcionario que está designado por él por decreto. Es algo así como si en un partido de fútbol la mitad del equipo saliera de la cancha y fuera al banco de suplentes y le dijera al técnico, señor director técnico, usted tiene la posibilidad de sacarme cuando quiera. Es obvio. Es una redundancia. El director técnico pone y saca a quien quiera, si no, no sería el director técnico. Bueno, el presidente es lo mismo. Pone y saca a los ministros cuando él quiere. No necesita que un ministro le diga, señor presidente, usted tiene a disposición mi renuncia. Al contrario, el presidente tiene a disposición siempre el cargo porque lo cambia en 30 segundos mediante un decreto poniendo a otros funcionarios. Correcto. Estamos conversando con Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional, titular del Interbloque Federal. Esta crisis institucional de alguna manera desatada, ¿cómo se desactiva? Se desactiva haciendo lo que corresponde hacer después de una derrota electoral. Puertas adentro, analizar cuáles fueron, si ellos consideran que existieron, los errores, las limitaciones, los problemas que han tenido, que obviamente han tenido que afrontar este gobierno, han tenido que afrontar dos factores que son muy graves. Primero, la desastrosa herencia que dejó Macri en la Argentina. Y segundo, la pandemia. Entonces, claro que iba a haber problemas. Bueno, analizar qué es lo que se hizo bien y qué es, y por lo tanto, profundizarlo, cuáles son los errores que se cometieron y, por lo tanto, corregirlo, y proponerle a la sociedad argentina una salida porque son ellos los que gobiernan. Entonces, la discusión es interna. Hay que dar las puertas adentro. No hay que usar a la sociedad y a los medios de comunicación para ventilar conflictos o establecer mecanismos que aprieten como se están queriendo establecer. Es sencillo, simplemente que hay que tomar la decisión de hacerlo así. Correcto. Alejandro, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Nos queda hablar de la evaluación de los resultados de las PASO del domingo, pero lo vamos a dejar para otro momento por cuestiones de tiempo. Que te agradecemos y, además, te agradecemos que habíamos quedado en un horario y te tuvimos que llamar un ratito más tarde. No, no hay ningún problema. Yo, claro que quiero que hablemos y, en particular, tengo una autocrítica para hacer del mal resultado que tuvimos con Vamos con Voz el domingo pasado. Y, seguramente, trabajaremos para corregirlo y para mejorar nuestra propuesta. ¿Puede ser motivo de una charla para la próxima semana? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Topo. Alejandro Topo Rodríguez, Intervuelo Federal, bueno, haciendo un análisis de lo que está ocurriendo a nivel nacional con esta crisis política que se ha desatado en el Gabinete Nacional.